Bajar Ojalá esa mujer la entienda que lo que yo quiero con ella, porque yo no quiero amar mucho. ¿Quién es? Ah... adelante. Saludos. Hola mi amor. Hola. ¿Quieren la puerta? ¿Quieren la puerta? ¿Quieren la puerta? ¿Cuánto está? Bien. Mira, mi bebé es pequeñito. Mi chichi. ¡Ay! ¡Hola, señor! ¿Cómo estás? ¡Está muy bien! ¡Ay! Yo pensé que tú venías sola. No, mi amor, porque es que yo peleé con el marido mío. Yo no tengo quien déjase, muchacho. Dime. ¿Y por qué fue que tú lo dejaste? Mi amor, porque ese rastrero de que yo conseguí un peso, yo tenía que dáselo. Y no, mi amor, hasta por hacer el amor yo le tenía que pagar. ¿Tú estás relajando? Este cuerpo. No, pero es un perro aqueroso socio. ¿Y cómo un hombre le va a cobrar una mujer para hacer el amor? Ábrate. Dame un segundito para acá. ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡No, no, no, no! ¡Van a ver esa papi! ¡Van a ver Julián! ¡No! ¡No! Déjame darle una buena con ella, por favor. Dale esa papi a ver. Usted tiene que sacarlo porque tú sabes que yo te expliqué lo que yo quería. Mi amor, pero entonces dale algo para que vaya a comprar algo. El colmado, ¿por qué dime? ¿Entendé? Venga acá, para ti. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Con carlito? ¡Con teléfono! Venga acá, carlito. Vete al colmado para comprar tu colón con tu crédito. Voy a abrir el pecho para comprarlo. ¿Qué es eso? ¿Ese va a chavito a ti? ¡Ay, los bolsitos! ¡Ay! Yo te quiero más. Vete a jugar con los muchachitos, vete. ¿Qué es eso? Yo te estaba diciendo a ti. Tú tenías que venir sola porque yo te expliqué lo que yo quiero. Yo no quiero hablar mucho. Yo le quiero dar tabla contigo. Y tú sabes que yo soy juego. Tú me conoces, yo no. ¡Vámonos más por aquel delincuente! ¡Me quitan los mil pesos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero aquí no se ha atracado nunca. ¡Ven acá! ¡Ven acá! Y en este barrio. Aquí nunca se ha atracado. Primera vez. Si apareció un atracador, lo trajeron ustedes atrás. Aquí nunca se ha atracado, no. Primera vez. ¡Me quitan los mil pesos ahí! ¡Ven acá! Pero dale dos mil porque... ¡Ven acá! ¡Ven acá! Mi mami sabe besar. Yo quiero besarla a tu mamá. Pero me voy a hacer que tú eres un hombre, yo también. Yo quiero chulear a tu mamá lo que yo quiero. Pero no sé. ¡Ven acá! Ella, 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 ella... Con tres mil él lo hace. Ella tiene mucho cabello ahí. ¡Ven acá! Cada vez que yo le digo que me dé 50 pesos, me dice. ¡Y 50 pesos del coso! ¡No quieres! ¡Ay! Mira, mira, mira. Mira nada más. Toma mil pesos más. Mil más. Tú vas y te da una vuelta. Te pones a jugar con los carajitos. Y cuando tú... No, después me atracan. Los carajitos los por aquí atracan. ¡Ven acá! Vete, coño. Ve, compra un helado. Vete un rato. Y mi mami grita también. Ah, tú sabes, ¿verdad? Mira, espera. Y te lo comien allá. ¿Sí? Sí, 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 sí. No te pegas mucho, mami. ¿Qué edad tiene ese muchacho? Cuatro añitos. Pues es un bebé. Ve acá una pregunta. ¿Cuánto te cobraba tu marido por así? No te va a cobrar nada. Tú tranquila. Tú coopera. Mira. Que me dio el bolón y yo quiero agua. Le cambió una macita. Le daba una chupa al bolón y me comía la macita. Pero eso da para comprar 70. Pero te dije que le dieras 3.000. ¿Por qué? Dime. Me dio hipo y entonces me puché un hibito en la prenda. Ve acá. ¿Qué es lo que usted quiere comprar? No, para que me dé para comprar un botellón de agua. Pero dale 5.000 para que él compre todo de una vez. Ah, coño. Pero es la fábrica de agua. Y es la fábrica que va a comprar. Y si me la hace otra vez. Porque tú vas a echar a mi papá y te vas a comer algo bueno. ¿Pagó si mal? Mételos todos en un solo bolsillo. Ve, ve. Ve, compra tu agua. Y si quieres, bebe tú una pequeña. Pero si sin alcohol, sin alcohol, sin alcohol. ¿Dónde está el maldito gusto si no tiene alcohol? Te voy a decir una cosa. Cuando tú vuelvas para acá, ven acá, ven acá. Cuando tú vuelvas para acá, tú vas a tener que venir sola. Porque yo no voy a estar con esto. Bueno, son 10.000 de la niñera. Lo pagamos, pero que no venga, oíste. Tú quieres que lo hagamos aquí o no te quieres ver. Ay, bueno, no importa, porque aquí hay como que mucho calor. A mí me gusta sudar. ¿A ti no? ¿A ti no? ¿A ti no te gusta sudar? Te extrají agua y uña menta. Bueno, mi amor, yo me tengo que ir. Porque se me hace tarde y yo tengo un compromiso. Nos vemos. Ay, chulo. Mira, tú vas a estar madrera conmigo. No, yo me duré una pastilla ya. Ay, mi amor, a mí no te interesa. Espérese un momento, dama, que yo no soy loco. Usted no va con yo, espérese. Usted vino aquí a resolver conmigo. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el compromiso que usted tiene? Mi amor, con esos cuartos que tú le distes al niño, yo me voy a resolver con el papá de él. Yo sé que es tu primera vez conmigo, oíste. Yo sé que es tu primera vez. Es que yo me mareé, oíste. Pero quiero que sepas una cosa. Dime. A la hora de yo hacer el amor, yo soy como una bomba. Sí, mi amor, como una bomba. Pero con la mecha cortitita. ¡Ah!